Música Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal Y como siempre os digo, si es la primera vez que veis uno de nuestros videos No os olvidéis de suscribiros, dar un like y activar la campanita Bueno, bueno, ya esta frase la tenéis que aprender de memoria Seguro que la sabéis de memoria Bueno, hoy no voy a hacer presentación, ¿por qué? Porque no sé de qué trata el video de hoy Y tú dirás, vosotros diréis, bueno Miriam, ¿y qué haces grabando si no sabes de qué va el video? ¿Qué no vas a grabar? Bueno, pues he cogido la cámara porque acabamos de recibir una llamada, ¿vale? Estábamos papi y yo en casa trabajando en la oficina Y nos han llamado del Instituto de Paula, ¿vale? Que vayamos a recogerla Pero no nos han querido decir qué es lo que le ha pasado Entonces, pues nada, pues nos hemos montado en el coche Aquí ya nada sin despeinar Bueno, sin mascarilla Menos mal que nosotros aquí tenemos un montón de mascarilla Porque es que he salido corriendo y es que no he cogido ni la mascarilla Pues eso Vamos al Instituto a recoger a Paula Y a ver qué le pasa, ¿vale? Pues lo dicho, si queréis saber qué le pasa a Paula No os perdáis este video Y lo tenéis que ver hasta el final, ¿vale? Así que nada, dentro video Bueno, pues nada, pues ya estamos aquí en la puerta del Instituto No voy a grabar qué Instituto es, evidentemente Estamos esperando a Paula Quedan cuatro minutos para que pueda entrar a recogerla Y nada, a ver qué me cuenta A ver qué me dicen, qué es lo que le ha pasado Le está hablando el padre por WhatsApp Pero no nos contesta Pero evidentemente si está dentro del Instituto No nos puede contestar Me estoy preocupando, la verdad Hombre, yo me imagino que si hubiera sido algo urgente De muy gravedad Me lo hubieran dicho Pero bueno Yo tengo la esperanza de que no sea nada grave Porque si no Que me he enfadado con el Instituto, vamos Porque si es algo grave Yo creo que me lo tendría que decir, ¿no? Tener que esperar que yo llegue al Instituto Pero bueno Pues nada, pues Seguimos esperando, ¿vale? Para vosotros va a ser súper rápido Pero para mí Yo tengo que esperar los minutos de verdad Bueno, pues eso Que ahora Vamos con Paula, ¿vale? Bueno chicos Pues nada Ya ha ido papi a recoger a Paula Aquí la tenemos Hola Paula Es que no quiere ni hablar Bueno, pues por lo visto Paula haciendo gimnasia Se ha caído de espalda Y le duele muchísimo la espalda Le duele mucho el cuello Y nada Pues por eso mismo me han dicho Que viniera a recogerla Y ahora pues vamos a ir a urgencia A ver qué tal ¿Te encuentras bien, Paula? ¿Te encuentras mejor? No, no queréis ni hablar, ¿no? No queréis ni hablar Así que nada No lo voy a hacer que hable mucho ¿Vale? En el vídeo de hoy Voy a hablar yo casi todo Pues nada Que vamos a llevarla al médico de urgencia Y a ver qué le pasa, ¿vale? Ahora os cuento Pues nada chicos Ya hemos salido de urgencia Y nada Uy Casi nos comemos el coche Que no he podido grabar dentro Porque claro Dentro del hospital no podía grabar No me dejaban grabar con la cámara Además no iba a ir con la cámara grande Estaba grabando por todo el medio del hospital Que nada Que ya la han visto Y nada Que lo que se ha hecho Es una contratura en el cuello Y mirad cómo está ¿Cómo te encuentras, Paula? Mal ¿Te duele mucho? Sí ¿Mucho, mucho, mucho? Sí ¿Pero cómo te has caído, Paula? Pues estaba en el patio y me he caído ¿Pero qué estabas haciendo, hija, para caerte? Con me he tropezado ¿Y con qué te has tropezado? Con las piedras Bueno, Paula Ya la estáis viendo Está tan dolorida que no quiere ni hablar Dice que le duele todo esto de aquí Dice que le duele todo esto por la espalda, ¿no, Paula? Casi que no se te ve Bueno, vamos a llegar a casa Nos vamos a bajar Y que os lo explique bien, ¿vale? Que se eche un poquito de agua en la cara Y que os lo explique bien Y que os diga bien qué es lo que le ha pasado Y por qué le han puesto el collarín Cuánto tiempo tiene que estar con el collarín y todo, ¿vale? Bueno, ya estamos llegando Nada, 30 segundos Bueno, ya hemos llegado a casa Me voy a bajar Y voy a ayudar a Paula ¡Uh! ¡Qué claridad, ¿no? Voy a ayudar a Paula a bajarse del coche Con cuidado, ¿eh, Paula? Dame la mano No vayas a coger la mochila Es que le han dicho que no puedo coger peso Mira, Paula, mira Mira, mira La accidentada No se puede ni mover Anda, siéntate Paulichi Bueno, ¿vosotros creéis que esto es normal? Paula Bueno, ¿cuánto te ha dicho que tienes que estar con el collarín? Tres semanas Tres semanas Tres semanas con el collarín Pues tú solamente se lo puedes quitar Para la ducha Y para dormir ¿A que sí? Así que nada, Paula Pues ahora tenemos una enfermita en casa Tenemos que curarla Cuidarla Darle mimitos Que no quiere ni hablar, mira Pues sí que te has dado fuerte, ¿no, Paula? Bueno, pues por lo visto Estaba haciendo gimnasia En el patio Se ha tropezado con un escalón, ¿no? ¿Con un escalón así o con qué? Con una piedra Con una piedra ¿Cómo te has caído? ¿Así para atrás? ¿Y con qué te has dado? ¿Con el suelo? ¿Con un escalón? ¿Con qué? Con un escalón Bueno, el abuelo Pero no tiene golpes ni nada Lo único que cuando ha hecho así para atrás Se ha hecho un montón de daño ¿A que sí? Pues nada, bueno Por lo menos le han puesto uno de esos blanditos Ve que es blandito Y por lo menos Ahora te duele Bueno, ahora le tengo que dar la medicación Para el dolor Y... Y nada Espero que se te quite prontito, ¿no? No entiendo, la Paula Está tan seria Y de repente se está riendo Pues nada, pues eso Que solamente se lo puede quitar Para dormir Para la ducha Y ya está, no Está hecho para más nada Para el colegio Lo tiene que llevar O sea, para el instituto Lo tiene que llevar puesto Y no puede hacer gimnasia Durante tres semanas en el instituto Y después de las tres semanas Tendrá que ir a rehabilitación, ¿verdad? No, por lo menos Algo bueno tiene Del accidente, ¿no? Que te van a hacer masaje y todo No van a estar relajaditas Bueno, y estoy viendo Que el accidente Que Paula la ha tenido hoy En el instituto Le ha... Le ha dejado sin hablar ¿Vosotros sabéis por qué Paula Está tan callada todo el rato? Ven, síntate Ven, ven, ven Ven ¿Vosotros sabéis por qué Paula Está tan callada todo el rato? ¿Qué está aguantando, Paula? Ven, ven, ven Voy, voy Venga A ver qué te pasa ¿Qué haces? No te lo quites Que te va a hacer daño Paula, ¿qué te ha dicho Que no te lo puede quitar? ¿O es que va a dormir? Paula Paula, ¿qué te vas a hacer daño? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ace si vuelan a nobel! ¿Qué haces bailando así? ¡This a Joker! ¡Es una broma! ¡Paula, a ver qué es una broma! ¡Que Paula está muy bien! Vamos a ver, chicos Vamos a ver Es que como siempre, siempre Nos gastamos bromas entre nosotros Entre Paula, Lucía, Marco, papá, yo Alguna vez os tendríamos que gastar bromas a vosotros, ¿no? Vosotros también seréis ¿Cómo se dice? Víctimas de nuestras bromas Así que tened mucho cuidado Porque esta no va a ser la primera broma que vamos a gastar ¿A que no, Paula? Este es un vídeo de bromas a nuestros seguidores Sí, sí ¿Vosotros siempre veis Broma a papá, broma a papá, a mamá Broma a Paula Pues hoy, broma a los... ¡Paulovers! ¡Paulovers! Bueno, chicos, pues nada Espero que os haya gustado esta broma Y nada, no os preocupéis Que Paula está súper bien ¿Ves? Las hemos ido a recoger al instituto Porque hoy no tenía nada de ir Me duele el cuello del móvil Porque lo tengo así ¡Qué tontería hace! Pues eso, que hemos tenido que ir a recogerle al instituto Porque no se... Porque me duele la cabeza Sí, bueno, porque me duele la cabeza Y porque no quería venirse en el auto Ya está Así que nada Que está perfectamente, ¿no, Paula? ¿Está perfectamente para seguir grabando? Sí ¿Sí? Sí Aunque es verdad que Paula Hoy está de ganar No tiene nada que hablar, pero bueno No, porque... ¿Por qué? Porque ayer estuve todo el día estudiando para Historia Es verdad Estuve todo el día entero estudiando Historia Y hoy la hemos recogido después del examen Y yo creo que ahora se va a hacer un merecido descanso Así que nada, despídete Y bueno, paulo, versitos Hasta aquí el videito de hoycito Si os ha gustado, dar un like, suscribiros y activar la campanita Adiós, hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!